El licenciado Antonio del Pozo, secretario de la Contraloría del Estado de Quintana Roo. Tengo unas preguntas para usted. Uno, durante el año 2020, ¿cuántas quejas se presentaron? Y de estas, ¿cuántas son faltas administrativas no graves y cuántas graves? Dos, las faltas administrativas no graves resueltas como procedentes, ¿cuáles son algunas de las sanciones que se han interpuesto? La puede mencionar de manera generalizada. Y si en un momento hubo, Cosma, si impuso alguna multa económica, ¿a cuánto ascienden las multas? Secretario, de los procesos abiertos por faltas administrativas graves, ¿cuántos se han resuelto a favor de la Secretaría de la Contraloría y cuántos en contra? Y, ¿cuántas denuncias penales ha realizado la Secretaría de la Contraloría ante la Fiscalía Especializada ante el combate a la corrupción? Muchas gracias, diputado Batum. Bueno, toda la información relacionada, la mayoría de la información que usted me pide en este momento la acabo justamente de presentar. Tiene respuesta en el documento que se presentó hace un momento. Y, desde luego, si le parece bien, con mucho gusto yo le puedo dar el desglose, que es el... yo entregué un informe ejecutivo, que es el que presenté, pero tengo también un informe mucho mayor, ¿no?, pormenorizado, que desglosa todos los demás aspectos que usted me preguntó y que, desde luego, están a su disposición. Si le pedí a mi equipo, de favor, que le hiciera llegar al diputado Batum una copia del documento completo, por favor. Y también decir a todos los ciudadanos que nos escuchan que esos documentos están ya disponibles a partir de hoy en la plataforma de la Secretaría de la Contraloría, en la página, para su análisis completo. Claramente, la dinámica de la Secretaría de la Contraloría ha sido la de buscar mecanismos que ayuden a que la participación ciudadana sea mucho más profunda y que, a partir del análisis de los datos, nos ayuden incluso en el proceso de mejora continua de la administración pública. No existe como... a ver, digamos, lo voy a plantear de esta manera. Sé que es un tema muy técnico, diputado. Yo lo digo con mucho respeto, mucha humildad. Es un asunto donde todavía decía hace un momento la Corte acaba de dictar una resolución por contradicción de tesis. Esto es un parteaguas. ¿Por qué lo estoy diciendo así? Porque muchas de las cosas relacionadas con el Sistema Nacional Anticorrupción y con la parte de responsabilidades de servidores públicos todavía no se discuten. O sea, muchos de los criterios que van a prevalecer son criterios que apenas se están empezando a decidir. Y hay contradicciones y hay conflicto entre las decisiones jurisdiccionales de los tribunales en el país. Uno de los temas que seguramente se va a discutir en breve, pero yo tengo una posición, así como la tuve en el pasado, respecto de lo que le acabo de comentar, del criterio de la aplicación de la norma procesal, lo comenté, que dio origen a la contradicción de tesis. Y que, por cierto, quien planteó ese asunto, una de las personas que planteó ese tema en reunión de Comisión Permanente de Contralores fue justamente el Estado de Quintana Roo. Fue una petición expresa del Estado de Quintana Roo a la Secretaría de la Función Pública y a la ex-subsecretaria Tania, en este momento no me acuerdo su apellido, ya no está en la Secretaría, pero quien fue la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría Irméndira, la que hizo la denuncia de la contradicción de tesis y a quien yo personalmente le he reconocido el esfuerzo en esa materia, porque ahí de ese tema dependía en mucho el buen éxito de los expedientes que ha integrado la Contraloría del Estado. Y desafortunadamente, en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo resolvieron seis asuntos aplicando el criterio contrario, asuntos por los cuales nosotros nos hemos ido al amparo y seguimos litigando, aplicando el criterio de que no debía resolverse en un sistema híbrido y hoy por hoy seguimos litigando con el Tribunal de Justicia Administrativa para que se respete justamente el criterio que ya resolvió en definitiva la Corte respecto de ese tema. Otro asunto que seguramente se va a discutir es ¿quiénes investigan? Porque pareciera que tratándose de faltas administrativas solamente investiga la Contraloría, pero no es así. El Auditor Superior del Estado tiene como resultado de sus procesos de investigación, digo, de auditoría, puede iniciar investigaciones. El Auditor Superior de la Federación puede iniciar investigaciones. La Secretaría de la Función Pública puede iniciar investigaciones, de hecho, deben hacerlo, porque son las autoridades que tienen conocimiento de la probable irregularidad y tienen áreas de investigación de responsabilidades administrativas. Pero no puede saberse o tenerse por falta grave o no grave en tanto no concluya el procedimiento del proceso, la fase del proceso de investigación y se dicte el informe de presunta responsabilidad, porque ese informe no solamente determina la conducta que es reprochable, sino que al determinar la conducta, al encuadrar la conducta al tipo de la ley de responsabilidades, en ese momento es cuando determina si es una falta que se considera grave o es de las que se consideran no graves. Si la Auditoría Superior del Estado investiga alguna situación derivada de cuenta pública y ubica que existe probable responsabilidad de un servidor público del Ejecutivo del Estado, entonces, y esa responsabilidad es no grave, entonces iría al órgano interno de control, ahí se iría conmigo. Pero el ciudadano se puede inconformar en contra de esa determinación de no grave, contra la calificación de la falta, admite el procedimiento una inconformidad por parte del denunciante, que puede decir no, no estás haciendo una valoración correcta de los hechos, esa falta es grave y puede recurrirse, antes no se podía, diputado, hoy sí se puede, hoy el ciudadano que presenta una queja, una denuncia, puede decir que está mal valorada las pruebas o la evidencia dentro del expediente y se puede a través de la resolución del tribunal porque no lo resuelve en sede administrativa la autoridad que recibe la, digamos, no es entre el auditor superior y el contralor, sino que pasa al tribunal de justicia administrativa y es el tribunal el que dirime esa, digamos, o da o no la razón a la correcta valoración que haya hecho el auditor, digamos, en la calificación de la gravedad de la falta. Y después de la parte de sustanciación, la parte de sustanciación la debe de llevar no el área de control interno, no la contraloría, sino el área responsable de la investigación y en su caso tendría, va a ser resuelta por el tribunal de justicia administrativa. Entonces, la cantidad de controles que hoy tiene el proceso para llevar desde el inicio de la queja o la denuncia hasta la sanción de los servidores públicos es compleja pero garantiza en todo el momento un sistema de pesos y contrapesos en donde no hay nadie que se haga cargo de todo el procedimiento y que por lo tanto pueda agarrar un expediente y meterlo en un cajón e ignorarlo. Ya no es posible hacerlo así. Entonces, los demás datos, diputados, a lo mejor de opinión de usted y para no extenderme mucho más, ya están en el informe y desde luego estoy en la mejor disposición de colaborar con usted y con toda la legislatura para atender si hubiera algún asunto en particular o alguna denuncia en particular o algún asunto que sea de interés de esta legislatura que se atienda y que se generen los programas de trabajo para que se pueda ir esclareciendo. Le agradezco muchísimo sus preguntas. Muchas gracias. Gracias.